Saludos desde Monterrey Nuevo León, su servidor, Abraham Méndez, participando en Domingos de Lectura. Gracias a Señales de Vida por permitirme participar en esta ocasión con un texto de Antonio Duque Lara. Texto 16 La flor de loto crece en los fangales de la vida, en las aguas pútridas y estancadas. Decantación de la cara oculta del alma humana muestra todo su esplandor cuando se abre el sol. Tú y yo que hemos visto la cara al oscuro infierno de la existencia, florecemos como el loto para devolver al mundo lo mejor de nuestras almas. Cicatrices que se cierran, cimentación del futuro. Espero haya sido de su agrado y agradezco a Señales de Vida por permitirme participar. Gracias.